Ya no duele, porque al fin ya te encontré Hoy termino, siento mil cosas a la vez Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto que aprender Todo lo que tengo es tu mirar De mis recuerdos salen brichas a guardar Las locuras que tú me quieras regalar Mira si busqué, mira si busqué Tengo tanto para dar Reconozco cuentas que yo sé Se abre solamente alguna vez Así de poco Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando tu mirada Y el momento está cerrando Te he estado en un millón de horas Y ninguna me enamora Como tú sabes Y me he dado cuenta ahora Puede parecer aspedimiento Tengo tu sentimiento Tengo tu sentimiento Dime por favor Yo te llevo por las calles a correr Yo te llevo por las calles a correr Más allá de lo que creer, si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer Abro puertas que alguien me cerró, y no busco más sentido a mi dolor Y ya no me vuelvo a loco, desde cuando te estaré esperando, desde cuando estoy jugando Tu mirada en el firmamento estás en la voz, que es claro en un millón de auroras Y ninguna me enamora, como tú sabes, y me he dado cuenta ahora Puede parecer, ya estoy viviendo, de ver tu sentimiento Dime por favor, no me vuelvas loco, desde cuando te estaré esperando Ya sé cuando estoy jugando, tu mirada en el firmamento estás en la voz Te he buscado en un millón de auroras, y ninguna me enamora Y al final cuando te encuentro, estabas sola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!